¿Qué más quieres de mí? Si ya todos te vi ¿Qué más quieres de mí? 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 Por tan solo un discurso Por tan solo un cosito Que es una gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué cantamos? ¿Por qué ilusionaste? ¿Por qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Cuál daño de mí? Es no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? 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 ¡Vámonos! En mis caprichos ya no me acerden Si te quedas callada Hoy me vas a perder Que sorpreso de tu recuerdo en mi soledad ¡Ay, amor! ¡La guerra! Son tantos años que el ruido me dio para mi mar ¡Ay, amor! Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar ¡Hola, lectura, maya! ¡Ay, amor! 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 Y si caminas por infiernos, donde has pintado tu flor Sobre mi corazón, sobre mi ser Y si caminas por infiernos, y si caminas por infiernos Y si caminas por el sol, seré tu protector Y si caminas por infiernos, y si caminas por infiernos Y si caminas por infiernos, y si caminas por infiernos Quiero que te oigan mirando, como pero yo no entiende Que después de querer cantando Ay, que después de querer cantando Diosito dame consuelo, para sentarle el adentro Eso que me estaba dando, ay, ay, ay Yo lo digo como un fundamento Y como un entendido que pienso Eso es mijo Me llega por lo que quieras Doña Junquita Te quiero, que es verdaderamente perdido, como quien pierde una estrella, que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi gancho, el que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va, el que quiere pretender, olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. Y nunca llorar, y nunca llorar. Quiero que se oiga mi gancho, el que ama no puede pensar, todo lo va, el que ama no puede pensar, todo lo va, el que ama no puede pensar. Junto a ti, junto a ti. Amor, muero de la monta, todo lo va, el que ama no puede pensar, junto a ti, junto a ti.